Alejandro, ¿por qué? Esto lo vemos como el sabor tiene un futuro muy gris, casi negro, ¿verdad? Por delante, ¿por qué crees tú que estos empresarios que están atrás de ARENA les gustaría recuperar el sabor? O sea, como te dije anteriormente, pues, hay un grupo hegemónico empresarial de ARENA, en el cual se quiere beneficiar del proteccionismo que ARENA les ha otorgado en diferentes gobiernos. Entonces, como te dije, ha habido proteccionismo para TCS, para el sector azucarero, que solamente una familia la maneja, entre otros monopolios artificiales que ARENA creó. O sea, hubo proteccionismo hacia la banca, proteccionismo a un montón de empresas que casualmente están en ese bloque hegemónico empresarial. En la primera entrevista que me concediste el honor de hacerte, tú mencionabas algo que Gloria Salguero-Gloro lo dijo en su momento, eso que ARENA se convierte en una empresa y las empresas vienen, invierten y son accionistas. Correcto, lo agarraron. Bueno, cuando este grupo hegemónico empresarial se dio cuenta que con la política podían mover influencias, se podían favorecer el proteccionismo que le otorgaba el gobierno, pues se convirtió en una empresa. O sea, y empezaron a dar dinero esperando un retorno de inversión positivo. Y así se ha mantenido ARENA en el SADCB. O sea, ahorita la gente, aunque, o sea, invierte en la campaña de Norman, o invierte en ciertas cosas porque espera tener un retorno de inversión. O sea, este bloque hegemónico empresarial que te digo. Sí. Y, bueno, han invertido mucho dinero en Norman Quijano, son millones. Los que se sabe que han gastado en estos spots de campaña, en otras actividades. ¿Qué va a pasar con esta gente cuando Norman, imagínate tú, Norman Quijano no obtiene el finiquito? Mira. Ya se perdió la inversión porque los banners ya no fueron cambiados. Mira, prácticamente la inversión que han hecho es una apuesta. Y como es una apuesta, puedes ganar y puedes perder. No hay nada seguro. No hay nada seguro. O sea, estos empresarios que han invertido en Norman pueden perder su inversión. ¿Es el tiempo correcto para que ARENA se enfrente a lo que podría ser una re-evaluación de candidatos? ¿A la presidencia es el tiempo correcto? No. ¿Hay tiempo como para ganar? No hay tiempo. ¿Hay tiempo como para fiestrarse a una segunda vuelta? No, no, no. Tampoco. No. Alejandro, ¿ves? Yo, como te dije, quiero ver después del 2 de febrero, en un caso hipotético. Acá hay una segunda vuelta entre Salvador Sánchez Serena y Tony Saca, a quien apoyaría a ARENA. Eso es lo que yo quiero ver. Eso es lo que me imagino mucho. Y yo quiero ver las bases para donde van a jalar. En dado caso, el poema o el alto mando dijeran, no vayan a votar, quiero ver las bases para donde jalan. Como lo que le pasó al PCN y el PCN en 2009, que la dirigencia quitó a su fórmula, pero muchos candidatos apoyaron a Mauricio Funes, aunque la base apoyaba a Rodrigo. Y, bueno, Alejandro, ¿ves tú en unidad, en el movimiento unidad, el futuro de la derecha del país? Bueno, mira, a mí me gustaría erradicar el término derecha-izquierda. O sea, o es a favor de la libertad o es en contra de la libertad. Así como lo veo yo. ¿Es un partido en contra de la libertad de los 10 que existen? Mira, pues para mí, como te dije, unidad para mí representa un mercado libre. O sea... ¿Y el FMLN qué representa más? Mira, no quiero hablar más del FMLN. O sea, sí han cambiado en su postura, son progresistas y todo eso. Se están yendo. Como te dije anteriormente, a mi opinión están recogiendo un camino socialdemócrata. O sea, yo no comparto ciertos estatutos que ellos tienen. O sea, tipo el Estado de Bienestar, para mí, o sea, en este país. O sea, porque si hablamos de socialismo demócrata europeo, es completamente diferente. O sea, me vas a decir el caso de Suecia, por decir el caso de Escandinavo. O sea, son países ricos, tienen recursos. O sea, pueden darse el lujo de hacer eso. Además, tienen una carga tributaria enorme. Pero tener los mejores colegios, las mejores universidades, vale la pena pagar impuestos. Sería un gusto pagar los impuestos así. Pero aquí tenemos... Aunque la gente te diga que vivimos bajo un capitalismo, es mentira. O sea, tenemos un socialismo conservador. O sea, vivimos en un Estado feudal. O sea, a donde tenemos una alta carga tributaria impuesta. Y no tenemos los beneficios que debimos de obtener. O sea, tenemos la salud, que da pena. Los colegios. O sea, que desde ahí vienen un montón de problemas de la sociedad. Porque desde el colegio hasta la universidad, les enseñan a las personas a obedecer y no a ser líderes. O sea, salen de la universidad y no hay gente emprendedora. Sino que aspiran a trabajar para Puma, para Clip, para no sé quién. Y eso es como el clímax de la vida de un salvadoreño. Podrán llegar a trabajar en una empresa grande. Y no hay... Bueno, para empezar. Hay un montón de trabas para el emprendedorismo. Y hay una gran inequidad que a las empresas grandes solamente les quitan X porcentaje. Y a los pequeños les meten el 10% más, el no sé qué más, el no sé cuánto. Entonces, está matando al emprendedor. Eso creo yo. Y Tony Saka... ¿Eso lo podría cambiar Tony Saka? Con Tony Saka hemos intercambiado ciertos picks. Y él ha visto mi postura. Y claro, el gobierno no puede ofrecerte empleo. Además que los puestos de gobierno, que se creen. Pero el gobierno debe ser garante de la seguridad, de que se cumpla la ley. Y promover... O sea, tenemos una economía completamente por los suelos. Entonces, tienes que fomentar el emprendimiento. O sea, yo sí creo en mejorar la calidad de vida a todo Salvadorian, independientemente de qué ideología sea. Pero no mediante el estado de bienestar, sino que mediante el emprendimiento. O sea, la gente tiene la mentalidad aquí que emprender... Necesitas millones para emprender, ¿no? La señora que hace las tortillas, la señora que pone la pupusería, el señor que vende zapatos, el señor... Ese es un emprendedor. No necesitas millones para ser emprendedor. Y si tuviéramos más gente que saliera, pusiera sus negocios, desde tortillas hasta lo que se pueda poner, y no depender de este bloque hegemónico empresarial, el país progresa. Mira Costa Rica. Aquí hay... El grupo de millonarios... Es reducido en Costa Rica, hay más millonarios. Y junto el capital de estos millonarios, no llegan ni a un tercio de lo que tienen aquí estos dos combinados. O sea, hay más familias allá. No te digo familias, o sea, hay más. No está condensado en una huella. O sea, en la huella que se mantiene. Hay un poquito más de distribución de capital. O sea, y eso no se hace legislándolo. O sea, no poderes destruir la grande para fortalecer al pobre, ¿no? O sea, mediante el emprendimiento, pues, o sea, creo que... Y el mercado libre, lograrás igualdad. Alejandro, el tiempo siempre se nos va contigo. Hay muchas cosas de que hablar. Espero que no sea la última vez. Y solo una última pregunta, porque nos la hacían también temprano. ¿Has visto tú lo de las manifestaciones, los paros, en el sector salud, en el seguro social, en algunos hospitales, y hoy en el Ministerio de Gobernación? ¿Crees tú que el Partido Arena, con la premisa que hizo Norman Quijano Nortillas, de que iba a paralizar el país, si no le hagan el finito, podría estar detrás de estas huelgas que se han dado en el país? Mira, según la teoría de conspiración, todo es posible. Y a mi criterio, sí. Ellos están detrás de esto. O sea, para hacer presión, para que se les delfine equipo. Bueno, gracias Alejandro. Como siempre, es muy corto el tiempo para hablar contigo. Gracias a ustedes que nos acompañaron. La otra semana vamos a hablar con los miembros de la Organización Juvenil Oveja Negra. Manden sus preguntas siempre a la página del diario del programa en Facebook. Búsquenos como en 60 Minutos. Y en Twitter igual, arroba en 60 Minutos. El diario es arroba Diario de la Gaceta en Twitter y en Facebook es Diario de la Gaceta. Gracias, buenas noches. Va a ser hasta el próximo martes, siempre a las 7 de la noche.